Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Juan Vizcaíno, coordinador de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes. Y bueno, vamos a ir a conocer el proceso de la exposición de aquí para allá, Agitaciones Recíprocas entre México y Chile. Es un proyecto de arte contemporáneo latinoamericano internacional en el que se encuentran artistas de Aguascalientes, cinco artistas que son docentes y cinco artistas chilenos que vienen de residencia. Estamos ahorita en la Casa Pía, en el Andador Juárez. Aquí se inaugurará el jueves de esta semana a las 8 de la noche y vamos a pasar. En este espacio es un espacio museográfico importante de la ciudad y los artistas estuvieron en la Universidad de las Artes cinco semanas trabajando en conjunto, codo a codo. Entonces, el proyecto es muy bonito porque la idea es que se genere un encuentro donde se discutan problemáticas que tienen que ver con situaciones sociales. Esta pieza es de Israel Martínez y bueno, pues es una casa rodante, es una casa móvil que se inaugurará con la exposición. Y bueno, aquí habrá dinámicas de activación social, aquí habrá actividades que tienen que ver con el arte comunitario. Y como él, cada uno de los diez artistas de las y los diez artistas tendrán la oportunidad de compartir su perspectiva acerca de problemáticas sociales que compartimos en Latinoamérica. Vamos a entrar a ver el proceso de montaje donde están las y los artistas trabajando junto con el equipo de museografía. Y platicaremos brevemente con cuatro compañeras y compañeros del grupo. Miren, aquí ya podemos empezar a anotar un poco los procesos ya de resolución espacial. Y quiero presentar, esta es la valija diplomática, va llegando de Guadalajara y aquí viene parte de la exposición. Entonces, bueno, pues estamos muy contentas y muy contentos del proceso de un proyecto de paridad y mutualista. Esa es una condición importante del proyecto. Ahora vamos a platicar con Seba Riffo, el autor de esta pieza. Mi Sebas, mira, ven. Seba Riffo, artista residente chileno, está con nosotros desde hace cinco semanas. Casi, claro. Casi cinco semanas. Platícanos un poquito del proceso de la residencia y de tu pieza. Si quieres, platícanos así con él. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Sebastián Riffo, soy artista visual chileno. Y junto a otros cuatro artistas hemos estado acá hace casi cinco semanas investigando, produciendo obras en la Universidad de la Artes, en los talleres de la Universidad de la Artes. Y también recorriendo la ciudad, sus museos, para poder empaparnos con su cultura y con su arte. Y para eso, pensando siempre en el desafío que tiene que ver con levantar una exposición con obras que nosotros traemos de Chile, pero también con obras ejecutadas acá en los espacios de la Universidad, en diálogo con artistas mexicanos. Y ha sido súper interesante, súper provechoso ese diálogo y ese encuentro. Ahora, actualmente, ya estamos en proceso de montaje. Nos quedan pocos días para inaugurar esta exposición. Y lo que ustedes van a ver ahora es, bueno, un poco los resultados de los que llevamos. En particular, yo hice una investigación vinculada a la pintura y a los imaginarios locales que fui descubriendo acá en Aguascalientes. Principalmente imaginarios que atraviesan la construcción de la imagen, de la cultura, propiamente tal de acá. Y para eso hice puentes o viajes simbólicos entre lo que podría ser la pintura rupestre de Locote, a lo que podría ser, por ejemplo, las deidades, como Xochipilli, que es una de las deidades del arte, la artesanía y la poesía. Tanto en su aspecto femenino como masculino. Mapas también. Incluso ahí está Jesús Efe Contreras, ¿no? Claro. Entonces, ahí es una mixtura en la que va apareciendo el espacio público, va apareciendo las conexiones. Por ejemplo, hay la Virgen de Guadalajara, una imagen de 1600, emergiendo desde un nopal. Y como los nopales también aparecen en los primeros mapas de lo que fue esas disputas entre los llamados los chichimecas. Entonces, bueno, esta pintura en ese sentido es un tejido literal y simbólico de estas distintas imágenes, atravesando desde lo que es arte rupestre hasta imágenes contemporáneas de estos monumentos. Y entonces, bueno, esta es una imagen también que es posible ver y percibir desde afuera, entrar, atravesarla. Y es una invitación también a que las distintas personas vengan. Muchas gracias, Sebas. Vamos a pasar ahora también con Pili y con Hueche. Sí, por favor, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, por favor. Ahí estamos. Bien, bueno, pues ahora ya vimos. Uy, pues fue una fortuna escuchar a Sebas hablar de su proyecto. También quisiera platicar con tres participantes más, para tener también la voz de los artistas locales en Aguascalientes. Entonces, vamos acá con Pili, con Pilar Ramos. Acá está Cristian y Nostrosa también montando una foto que trae desde Chile. Pili, ¿qué onda? Hola. ¿Cómo estás? Oye, pues estamos haciendo una visita general acá al proceso de montaje. Ya platicamos un poquito del proyecto, de cómo se genera. Y queremos preguntarte por tu participación y lo que significa para Aguascalientes este proyecto. Digo, no sé qué significa. No sé qué va a significar, pero seguro va a ser algo que va a llevar su tiempo. Y seguro, creo que va a ser, es un proyecto como de largo aliento y que el impacto también va a ser visible con el tiempo. Ojalá se mantenga el convenio, ojalá se mantenga como esa dinámica de intercambio. Creo que a nuestra entidad le hace mucha falta ese intercambio, ese enriquecimiento, la visión de otros. Estamos como muy encerrados en nosotros mismos. Y ha sido como muy bello compartir, entender otra forma de trabajo, adaptarse. Creo que también necesitamos adaptarnos constantemente a otras maneras de ver la producción o el arte. No sé. Y creo, bueno, ha sido muy enriquecedor. Estoy muy satisfecha, muy contenta, muy cansada. ¿De participación de qué va? Bueno, lo mío es un trabajo que lleva ya mucho tiempo. Digamos que la pieza más reciente es esta, la del piso a manera de iglesia, de mosaico, que se hace aquí en Aguas. Y tiene impresa una, bueno, dibujada una poesía, un poema, como de reniego a Dios. Y bueno, está, sobre esto irá todo lo demás que él he llevado a cabo ya desde hace cuatro años. Que es, involucra la tradición textil, la industria textil, la cultura del trabajo, vinculada a la religión y el buen vivir. Y parte de lo que hice también en la residencia en el MAM, en el Museo de Arte Moderno de Chiloé. Ahí, bueno, voy a presentar parte del material que hice por allá durante el mes de enero de este año. Entonces, estoy involucrando como diferentes capas de trabajo de diferente tiempo, pero que realmente habla mucho como de mi manera de trabajo, que no es como concluyente, sino que todo se va como conectando y no puedo concluir. No sé cuándo voy a concluir. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que van a ver por aquí, entre video, objeto, instalación y bueno, performance, video performance. Bien, sí. Billy, muchas gracias. Gracias, gracias a Juan, porque Juan fue fundamental a mí. Ay, te quiero. Ay, yo a ti. También queremos platicar con Rodrigo Castro Hueche. Rodrigo viene, nos visita desde Chile. Ya te interrumpimos, amigo. Y bueno, pues estábamos platicando ya, entramos, pensamos un poquito en el proyecto, vimos el ejemplo del trabajo de Sebas, el trabajo de Pili, y quisiéramos que igual a lo mejor ir un poquito al espacio que tú estás trabajando para conocer el proyecto de Hueche. Y que nos platiques, Hueche, en términos generales o particulares, como tú quieras, ¿qué está pasando aquí en este espacio? Bueno, en este espacio estoy proponiendo una visión indígena sobre lo que ha sido mi experiencia acá en Aguascalientes, con el pueblo chichimeca, también con esos resabios que llegan del pasado. Y voy combinando lo que es mi cultura, ya que soy mapuche, vengo de Hualmapu, allá en Chile, que corresponde a los territorios de Chile y Argentina. Bueno, entonces lo que voy haciendo es recoger todos estos materiales en desuso, de desecho, y voy haciendo los instrumentos que son las trutrucas, que es parte de mi cultura, también como mi padre retapicero, trabajo mucho en lo que son las intervenciones en muebles. Entonces ahí hay una tradición de oficio, de artesanía, que yo lo llevo al arte contemporáneo. Estas trutucas funcionan. Claro, funciona. ¿Sí? ¿Puedes mostrarnos una? Para poder ver, es... Son materiales... De desecho. Claro, esto es un tubo de electricidad, de aislación. Bueno, esto ya es lana, pero las que hice allá son de trapero, de... De trapeador. De trapeador, claro. Y acá se supone que va un cuerno de animal, pero lo voy reemplazando con estas botellas. Y sonaría más o menos así. Entonces ese es el sonido bien parecido a lo que son las trutrucas más tradicionales. Que traen cuernos, que son de otros materiales. Y esta es una, digamos, adaptación, interpretación. Sí. Claro. Y para el día de la inauguración nos platicabas que tenías la idea de hacer una acción simbólica, ¿no? Claro, esa acción corresponde a inaugurar a lo mapuche, que cuando hay como una propuesta indígena con esa identidad, se hace una especie de procesión o recorrido, tocando los instrumentos hacia la sobra de arte como para ventesila y así dar el pie derecho a la inauguración. Ahí están todos los buenos deseos. Sí. Gracias a ti. Seguimos. Vamos a ver ahorita a Alicia Cruz. Vamos a platicar con ella. Acá está Ali interviniendo en un espacio. Y bueno, pues más bien escucharla a ella que nos platique de qué va, Ali. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, mira, andamos haciendo un recorrido por el espacio para conocer los procesos museográficos, pero sobre todo para conocer sus propuestas. Platicamos un poquito del proyecto. Nos gustaría saber en tu experiencia cómo ha sido participar en él y que nos platiques un poquito de tu propuesta para esta exposición. Ok. Bueno, participar dentro de esta residencia ha sido muy enriquecedor. He tenido la oportunidad de conocer artistas maravillosos que han aportado mucho para justamente la agitación entre los artistas. Sí, es una agitación recíproca, sin duda. Y bueno, creo que ha sido muy mutua, ¿no? Creo que tanto nosotros como ellos hemos estado afectándonos. Afectándonos en el sentido emocional, en el artístico, en la onda del trabajo, de la chamba, en el compartir. Entonces creo que ha sido una afectación muy mutua y que nos ha permitido justamente crear lazos más allá del trabajo artístico. Lo profesional, sino más bien lo afectivo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, respecto a mi propuesta, pues tiene que ver mucho sobre, particularmente esta, es un homenaje a las personas que han andado por la vida en la resistencia y en la lucha. Hay algunas siembras de pies que tienen que ver con personas dentro de la residencia y personas que están fuera de la residencia como parte del movimiento de la disidencia sexual, movimiento feminista y personas que han significado, particularmente para mí, demasiado en mi andar. Las otras propuestas pues tienen que ver con situaciones sobre crímenes de odio, violencia hacia personas de la disidencia sexual. Y entonces son piezas que nos invitan a reflexionar sobre cómo nosotros, nosotras y nosotres, estamos latentes todo el tiempo a ejercer violencia sin darnos cuenta. Entonces, pues las piezas van en torno a eso, hacia la reflexión sobre violencias simbólicas, sistemáticas, físicas, psicológicas que recibimos las personas de la disidencia sexual. Y pues eso. Pues reflexiones bien necesarias, Ali, para erradicar justamente esas prácticas culturales, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues en términos generales no pudimos platicar con las diez, con los diez, con les diez, pero bueno, tuvimos la fortuna de escucharte, te agradecemos un montón el tiempo, querida. Gracias, nos vemos. Gracias. Sí, el jueves, entonces, jueves 9 de junio, 8 de la noche, Casa Pía, les esperamos con mucha alegría, mucho entusiasmo y mucho cariño para que puedan conocer los resultados de esta experiencia colaborativa latinoamericana, internacional, en la ciudad de Aguascalientes a propósito del arte contemporáneo y conocerán el trabajo también de los compañeros Israel, Rolando, Sacha, Víctor Sansón, Naomi Orillana, y creo que somos los que estamos, ¿no? Entonces, pues agradecerles mucho la paciencia, esperamos que hayan disfrutado esta visita al proceso de montaje museográfico y pues nada, hasta pronto. Gracias.